Como en Tuyuti Y Kurupalt Como en Boquerón Y en Nanagua La historia vuelve a llamarnos Para defender nuestro suelo Pero ante un enemigo muy diferente Un enemigo invisible Que ataca de manera sin pensada Y causa mucho daño en muy poco tiempo Pero nuestra fuerza de combate Hoy no está en las armas Está en la unión de 7 millones de paraguayos Comandados por sus héroes más valientes La estrategia Mantenerse en la trinchera Seguir las instrucciones y apoyarnos entre hermanos Estas horas pasarán a la historia Como una de nuestras batallas más épicas Con la fe puesta En que cuando todo pase Vamos a construir un Paraguay mejor Porque el verdadero lema del valor Que siempre ha de seguir La raza paraguaya Es vencer Y vivir ¡Feliz! 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 ¡Feliz!